Acá en Huancayo, la canción del verano suena así Orgullo, huancayo, verano, huancayo, para ser feliz no me falta el mar Orgullo, huancayo, verano, huancayo, por la Pachamama voy a brindar Saco mi cordel y me pongo a pescar, aquí en Huancayo no me falta el mar En el cortamonte todo es amor, mojadita por la lluvia me pasa el calor Orgullo, huancayo, verano, huancayo, para ser feliz no me falta el mar Orgullo, huancayo, verano, huancayo, por la Pachamama voy a brindar Qué lindo tu rostro, qué lindo te ves, deja que te ponga flores a tus pies Pa' que no te olvides como en mi verano grabaremos todo en mate burinado Orgullo, huancayo, verano, huancayo, para ser feliz no me falta el mar Orgullo, huancayo, verano, huancayo, por la Pachamama voy a brindar Orgullo, huancayo, verano, huancayo, para ser feliz no me falta el mar Orgullo, huancayo, verano, huancayo, por la Pachamama voy a brindar En el Perú tenemos muchos veranos y todos los celebramos con Cristal La cerveza del verano del Perú